Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, gracias por atendernos de nuevo. Imagino que en estos días estás liadísimo. ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, hablamos, nada, hace dos meses, un poquito más, de lo importante que era prepararse para una posible llegada de un virus que saltara de animales a humanos, que provocara una pandemia, y estamos en ello, estamos de lleno en esta pandemia. Efectivamente, sí, la cosa se ha complicado muchísimo, más de lo que nos gustaría a todos. Oye, y vuestro equipo, que trabajáis específicamente en coronavirus, ¿cómo lo estáis viendo desde el Centro Nacional de Biotecnología? Bueno, estamos trabajando con mucha intensidad. Nos preocupa que las cosas de Palacio van despacio. Quiero decir, estos temas científicos se cuentan pronto, pero se tarda mucho en construirlos. Si bien es verdad que nosotros, en un tiempo relativamente corto, de dos a cuatro meses, podemos tener un candidato a vacuna, luego, para poderla sacar a la vida real y administrarla a los pacientes, esto necesita, pues, entre ocho y catorce meses, porque tiene que pasar todos los controles de seguridad. No se trata solo de que la vacuna sea eficaz, que eso, pues, normalmente lo suele ser con las técnicas que estamos utilizando, sino que, además, sea estable genéticamente. No puedes sacar un producto, ¿verdad?, para aplicar a pacientes si no es estable. Y luego que no de efectos secundarios. Y ahí es donde, pues, los tiempos son más largos y no los puedes acortar de ninguna manera. Porque, supongamos que uno tiene una vacuna que es muy eficaz, pero luego, cuando la administras en los ensayos clínicos tipo 1, 2 y 3, para ver que todo está bajo control y no hay efectos secundarios, lo que se marca es que no tiene que haber efectos secundarios, no de hoy para mañana, sino de hoy para mañana y de hoy para varios meses. Entonces, porque puede que no te dé efectos secundarios al principio, pero luego, al cabo de cuatro meses, sí. Y eso no se puede acortar, porque hay que esperar los cuatro meses. Y eso es un poco desesperante. Pero, bueno, ahí tienes sensación de impotencia. Aparte que ya cuando pasas a los ensayos clínicos, pues ya el tema es más complicado, es mucho más caro. Se tiene que hacer un hospital con las personas implicadas. Se internan en el hospital la mayor parte del tiempo. Se les hace un seguimiento muy estrecho, por seguridad. Y, bueno, se complica todo mucho. Y con tu larga experiencia con todo tipo de virus, pero específicamente en la gran familia de coronavirus, comparándolo con sus primos del SARS, este parece como más listo, ¿no? En el sentido de que se propaga más silenciosamente, porque hay muchos casos de contagios que no dan síntomas. Sí, los virus también son unos estrategas impresionantes. Yo recuerdo muy bien lo del ébola. Este utilizaba tres estrategias, por citarte dos de ellas. Uno era la estrategia de la distracción. Es decir, una proteína muy grande que tenía, que era muy importante para inducir protección, lo que hacía expresar solo una porción de ella, el 80%, que no estaba implicada en inducir protección para mantener ocupado el sistema inmune. Y luego el 20%, que era el que nos interesaba a nosotros porque inducía protección, de ese solo hace el 20%. O sea, es una sabiduría tremenda, ¿no? Pero es que además es la misma proteína, llevaba un pequeño dominio, que lo que hacía era inmunosuprimir al hospedador, ¿no? A la persona, para poder tener el terreno libre. Son unos estrategas impresionantes. El virus de ahora, el SARS-2, como llamamos abreviadamente, este también utiliza, pues, la guerra de guerrillas, que es ocultarse durante mucho tiempo y cuando ya se da la cara, que es cuando tú lo puedes combatir, pues, él ya se ha difundido mucho entre mucha gente. Por eso hemos llegado hasta hoy, desde el 1 de diciembre del año pasado y no sabemos quién nos lo ha transmitido. Sabemos de dónde proceden los murciélagos, como casi siempre, pero no ha venido directamente de ellos, hasta donde podemos decir. Los murciélagos ahora, en Wuhan, están hibernando. Entonces, es muy poco probable que estando dormiditos por ahí, que nos puedan haber pasado el virus. pero hay un hospedador intermedio, previsiblemente un mamífero, como ocurrió en el año 2002, que en el que el virus ha evolucionado, la secuencia, y este es el que ha pasado al hombre, pero cuando pasó al hombre, estuvo danzando mucho tiempo por ahí, distribuyendo el virus, pues no sabemos quién es. Como recordaréis, al principio la gente se creía que este virus había iniciado su diseminación en el mercadillo húmedo de Wuhan y ahora ya no estamos seguros de eso siquiera, porque cuando dio la cara ya había pasado mucho tiempo, ya el virus lo tenían muchas personas, entonces ya no se puede asegurar ni siquiera que naciera el mercadillo de Wuhan. Por supuesto apareció en Wuhan, esto está claro, porque era el epicentro de la epidemia, pero no sabemos todavía qué animal lo ha transmitido, es decir, si quisiéramos eliminar el transmisor intermedio, no sabemos si matar gallinas, pollos, conejos o a qué, porque no sabemos quién es. O sea, es un virus muy inteligente en este sentido con la técnica de guerra de guerrillas, de aparecer, desaparecer, mantenerse oculto la mayor parte del tiempo. Luego hay otro factor que esto ya es una hipótesis personal, que yo creo que debe de suprimir parcialmente la respuesta inmune. No debe ser muy fuerte. Desde luego, no hay duda de que hay respuesta inmune. Esto se ha visto en monos macacos, por ejemplo, han hecho un experimento muy sencillo con cuatro y se ha visto que dan una respuesta inmune, que es la que hace que la gente se encuentre muy mal y tenga el cuadro típico del virus y luego parece que se pongan bien, pero realmente todavía no lo están. Probablemente queda virus en un reservorio, en un tejido especial y luego vuelve a emerger cuando ya les han dado el alta. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a emerger en una persona que ha estado el virus más de un mes y la ha estado inmunizando porque anticuerpos se ha visto en un pequeño número de casos que hay? ¿Pero por qué vuelve a hacerse positivo otra vez, más positivo? Pues muy probablemente porque la respuesta inmune que indujo el virus no era muy fuerte. ¿Y eso por qué? Pues probablemente porque lleva un componente como hacen los virus estos muy listos que reduce la magnitud de la respuesta inmune. Hay otras explicaciones posibles que conocemos los que ya llevamos muchos años trabajando con los virus. Cada uno utiliza su estrategia. La más simple es que ellos van evolucionando. Sale el virus 1 y nosotros producimos el anticuerpo 1 contra el virus 1 neutralizamos todos los virus 1 menos algún mutante el mutante se impone crece y se amplifica el virus 2 y nuestro cuerpo hace el anticuerpo 2 para eliminar este virus elimina todos los dos menos alguno que ha mutado ese se impone el virus 3 y esto es una caza anticuerpo virus tú vas produciendo la respuesta inmune y él escapa se recubre de otra escafandra. Esto lo utilizan algunos virus. Ahora la pregunta es ¿es esto probable en este sistema? Pues no creemos que sea lo más probable porque los virus que hacen eso varían muchísimo. Sería por ejemplo el de la gripe. El de la gripe es el el estratega número 1 que como sabéis todos los años suele cambiar porque recombina el virus esto de la gripe normalmente nos viene del norte de arriba y según va viniendo en las aves por ejemplo aterrizan en un lago allí hay patos que tienen otro virus o en una granja que hay cerdos y llevan otro virus se hacen mezclas de los dos del que está emigrando con las aves migratorias y los que encuentra donde paran a descansar se hace un nuevo recombinante y cuando nos llega aquí a nuestro paralelo pues ya no es el que era. Entonces por eso la Organización Mundial de la Salud todos los años tienen que ir a estar pendientes de los nuevos virus que nos traen las aves migratorias del norte que suelen seguir unas rutas que están bastante conservadas lo analizan el virus que nos traen y establecen sus predicciones y entonces la vacuna esto se hace digamos a enero febrero marzo abril entonces se toma la decisión de cuál es el que parece que viene con estas aves migratorias a nuestra zona en particular y nos dice qué vacunas cuál es la composición de la vacuna para cada año o sea no te fastidia o sea que cada año nos obliga a preparar vacunas nuevas que como no tenemos la certeza del 100% preparamos en las vacunas de ahora llevan cuatro hasta ahora llevaban tres vacunas para tres serotipos ahora han metido otro más nos hace trabajar un montón gastar un montón de dinero y esfuerzo y al año que viene otra vez con el virus estacional de la gripe o sea sí podía estar toda la mañana o todo el día pero qué es lo que está haciendo este yo creo que no le vemos esa evolución tan rápida como el de la gripe por eso mi hipótesis de trabajo es que sí que induce una respuesta inmune protectora por eso las personas en general se ponen todas bien menos el 5% pero esa respuesta va al límite y en cuanto tú te pones bien dejas de producir virus dejas de estimular el sistema inmune y dejas de producir anticuerpos mantener un nivel alto de las defensas entonces pues si te quedaba algo por dentro en algún tejido que esto es muy frecuente yo siempre vengo diciendo en animales por ejemplo en cerditos que se infectan con determinados virus en el pulmón a veces le queda virus durante 145 días 145 días son unos cuantos meses y entonces claro si luego tú por algún problema médico que tengas te bajan las defensas pues las lea el virus rebrota otra vez inicialmente se hablaba que en el 14% de los casos el virus los pacientes se reinfectaban ahora eso ha evolucionado aquí todo cambia de un día para otro la sospecha es que no es que te vuelvas a infectar es que no se ha ido del todo que todavía lo mantienes en tu cuerpo ahora estamos todos en cuarentena y es la medida más acertada sé que es difícil pero tú tienes alguna idea de cuándo terminará esto bueno pues se puede esperar la predicción de los epidemiólogos teóricos y tal que basan sus resultados en el estudio en la evolución del número de casos etcétera etcétera casi todos son gente de Harvard de Cambridge etcétera que el virus probablemente ¿qué es lo que va a pasar? ahora el periodo medio de que el virus está escondido hasta que da síntomas clínicos oscila entre 2 hasta 14 días luego si ahora a los 14 días ya se ve si está bueno o malo en general puede extenderse hasta 28 días si ahora hemos empezado la cuarentena y no dejamos que el virus pase de una persona a otra dentro de 14 días desde que se empezó la cuarentena ya el que no está enfermo no tendría que ponerse es decir que a partir de 2 semanas desde que se empezó la cuarentena tendríamos que ver una mejora una mejora si se ve debemos de mantener la cuarentena porque esto está funcionando y si no se ve la debemos de aumentar de ponerla más dura si cabe porque esto funciona esto está claro por lo que se ha visto en China es decir que esto me lleva dos semanas para que se acabe el periodo en que se esconde una semana para comprobar que la situación ha mejorado un poquito pero si ha mejorado porque ha mejorado seguirla otras dos semanas otras dos semanas más ya llevamos cinco y si no ha mejorado seguirla pero más fuerte es decir te pongas como te pongas esto va a durar un mínimo de cinco semanas que luego claro si va bien no se va a abrir la cuarentena sería una temeridad ahora que lo estamos controlando resulta ponle otras dos semanas más ya llevamos siete semanas el resumen es que yendo bien las cosas estaríamos se acabaría marzo abril y a mediados de mayo por ahí la cosa se tendría que estar aclarando y en junio ya podría simplificarse el tema ayudado por las temperaturas altas que activan el virus más radiación solar ultravioleta que lo inactiva más la gente airea más las casas porque ya no tiene calefacción y tal factores que contribuyen mucho a que esto vaya mejor presumen lo que se prevé es que para junio la cosa tendría que haber mostrado una clara mejoría y esto es lo que suele pasar en estas situaciones es decir que parece una hipótesis normal pero claro el individuo este el virus este tiene su propia personalidad y a lo mejor quiere ser original y nos muestra otra cara eso te lo diré en junio con toda seguridad este lo comentamos un poco en enero pero la aparición de este virus es algo fortuito una mutación de mala suerte o nos tendremos que acostumbrar a que cada cierto tiempo aparezcan y se propaguen virus nuevos esa te la contesto con contundencia total porque yo tengo una gráfica para veces cuando doy clases o hago un seminario que veo la aparición de coronavirus solo tengo una solo para coronavirus tanto de animales como de personas y los virus de personas ya conocíamos cuatro de la antigüedad de los años cincuenta y tal ahora apareció uno en el 2002 humano mortal para el hombre otro en el 2012 diez años después otro en el 2019 menos de diez años después pero si a esos les añadimos los virus de los animales particularmente de los cerditos que han aparecido en este tiempo han aparecido cuatro o cinco virus nuevos o sea que si los mezclamos todos cada cinco años por lo menos te aparece un virus de estos si hablamos de coronavirus solo si hablamos de nuevos virus que emergen o viejos conocidos que reemergen entonces según un experto de la CDC de Atlanta de Estados Unidos el centro para el control de enfermedades infecciosas este muy amigo mío me dijo que como poco de promedio cada año aparece un nuevo virus y ahora si a eso le añado lo que dice otro investigador Ian Lipkin que trabaja en el instituto Rockefeller de Nueva York es un hombre que no tiene un prestigio muy sólido pero bueno es un buen veirólogo y sabe un montón él dice que quedan 300.000 virus por descubrir 300.000 virus que todavía no los conocemos así que no os preocupéis los que trabajéis en sanidad que tenemos virus para rato desde luego 300.000 yo no los voy a ver todos oye que nos está enseñando esta crisis respecto a la prevención ante futuras amenazas que estamos haciendo mal política y socialmente que debemos mejorar pues mira yo creo que hasta los políticos están aprendiendo una cosa y es que lo que no se debe hacer es cuando hay una epidemia de estas un brote epidémico más o menos grave echarse enseguida a las televisiones y decir que aquí estamos todos y como ahora ahora realmente os puedo asegurar que el gobierno está dando la cara totalmente como lo han hecho en China a nosotros nos han liberado dinero en 48 horas esto si sabéis lo que es el papeleo para pedir un gran para investigación esto es un milagro o sea tiene una disposición terrible luego han hecho otras donaciones inmediatas de dinero algunas ya las han aprobado en el boletín una salió ayer etcétera etcétera se están aplicando muchísimo lo que no deben hacer es lo que se suele hacer siempre no nuestro gobierno sino todos los del mundo que es en cuanto se pasa la epidemia aquí ya esto no se estudia y ya no se acaba la vacuna nosotros estamos un poco frustrados porque claro hemos trabajado mucho con virus anteriores hemos obtenido candidatos a vacuna francamente muy prometedores y seguros pero si luego se pasa la epidemia ya no hay dinero a ganar ahí ya no hay problema político ya y ya se abandona entonces ellos están prometiendo a sí mismo también porque lo pide la Organización de la Salud a cuando ya estemos bien cuando esto lo tengamos superado en buena medida en no abandonarlo porque hay que ser muy torpe para no interiorizar que va a volver a venir otro pronto entonces lo que tenemos que hacer es continuar esto no dormirlo y para cuando venga el otro ya tener un sistema que sea genérico ¿qué quiere decir? que tengamos ya el chasis del coche con el motor y todo y cuando venga otro lo único que le tenemos que cambiar son los faros la proteína de la superficie que induce la protección pero ya tenemos el chasis esto es lo que hacemos en nuestro laboratorio porque nosotros hacemos vacunas recombinantes que son unos prototipos muy seguros y luego cuando venga otro con toda probabilidad con cambiarle los faros la proteína de la envuelta es suficiente y eso entonces lo podemos hacer en dos meses pero claro tenemos que estar ahí tenemos que haber llegado hasta el final con el del año pasado para tener ese chasis con motor preparado para lanzar en poco tiempo un nuevo virus eso es lo que tenemos que aprender todos y muchas más cosas pero bueno no vamos a aburrir a la gente hay algo que chirría un poco porque estamos hablando de casos fallecidos medidas desde la perspectiva de países pero suponiendo que en España se estén haciendo bien las cosas y dentro de un tiempo se termine la cuarentena si otros países por ejemplo Boris Johnson en Inglaterra se lo toman más a lo ligera esto al final es un problema para nosotros también no y para muchas otras personas bueno el peligro este siempre lo vamos a tener encima de hecho yo creo que este virus se va a convertir en estacional cuando yo he dicho que en junio podría estar el problema resuelto no he querido decir que el virus habrá desaparecido el virus habrá evolucionado si hace lo que es tradicional se habrá ido atenuando bastante y cada año que pase estará más atenuado pero no habrá desaparecido se convertirá en un virus estacional como el de la gripe que luego nos vuelve pues todos los inviernos como todos sabemos el Boris Johnson que para mí pues no es un señor estándar está un poco pirado se salió con unas teorías poco especiales que era encerrar a los viejos en un sitio y a la otra población dejarla que se infecte toda que ya ellos mismos han echado marcha para atrás porque los científicos suyos son los primeros que se han echado al cuello porque eso era infumable desde muchos puntos de vista si ellos no lo hacen bien y mantienen el virus circulando por allí pues claro que nos va a perjudicar a todos como el país que lo haga un país mal a los vecinos les va a perjudicar estos virus si solamente tienen una cosa buena y es que son muy democráticos infectan a los ricos y a los pobres y a los de cualquier país las fronteras se las trae al pairo entonces sí pero ya creo que le han dado algún algún currito a este amigo inglés que es muy espabilado y han tenido que cambiar y ponerse un poco más racionales se les está empezando a poner la cosa ya con números altos una pregunta que preocupa a muchas personas el invierno que viene que todavía no tendréis la vacuna ¿continuará siendo tan peligroso para la gente mayor el virus? sí bueno es posible que el invierno que viene ya haya una vacuna de las que yo llamo no excesivamente buena pero que es práctica porque son vacunas muy sencillas basadas en una proteína un ayuvante una proteína y un vector y tal más sencillas que desde luego las que nosotros hacemos que son creo que de mucha más calidad por razones que bueno llevaría mucho tiempo explicar ahora además habrán la posibilidad de aplicar sueros de los pacientes que se han recuperado eso suele ser muy eficaz nosotros lo hemos demostrado con anticuerpos monoclonales de síntesis que eso la producción puede ser infinita y ya estamos también lo hemos demostrado para el virus MERS otro coronavirus parecido a este y funciona de maravilla en terapia es decir que tú te infectas y después que te has infectado te dan el anticuerpo monoclonal que se fabrica en fermentadores de 10.000 litros si quieres y te cura te pone lo suficientemente bien y te da la ventaja para que tú ya respondas con tus propias defensas que generas en una dos semanas entonces habrá drogas antivirales probablemente ensayadas que podrán paliar mucho la situación y o sea que yo creo que dentro de un año y pico la situación será mucho más a favor nuestro es lo de la gripe la gripe estacional viene todos los años la gente no comenta nada ni sale en los periódicos algo sale pero poco ¿por qué? porque hay vacunas hay antivirales y es un viejo conocido y entonces a lo conocido aunque sea duro la gente ya no le teme tanto le teme más a lo que no he conocido entonces por lo que dices la cooperación internacional es fundamental ¿no? sí eso es fundamental vamos de eso no hay duda es que si aquí en España vacunamos a los andaluces o a los extremeños y no a los otros pues imagínate no tiene sentido como hemos dicho lo bueno que tiene el virus es que es muy democrático no conoce de fronteras ni de idiomas ni nada le es igual y entonces se esparciría por las otras partes por eso a veces nosotros nos echamos a llorar cuando vemos que distintas comunidades en España cada una quiere vacunar en un momento distinto salen los sabios de cada una de ellas y cada una se marca para su comunidad un calendario entonces el gobierno central se echa las manos a la cabeza tú no puedes hacer eso tienen que vacunar todos el mismo mes digámoslo así para que todos alcancen la humildad en el mismo momento y estén protegidos todos en el mismo momento no unos están protegidos en febrero otros en marzo otros en junio y otros en septiembre esto es una barbaridad que esperemos que los políticos lo entiendan que esto no es privativo de los virus les es igual que no no los podemos controlar no no podemos poner una frontera con coladores de virus ahí tenemos que ir todos al compás pero no todos los españoles y los franceses y los italianos esto tiene es una operación global que se haga cuando se haga se haga de acuerdo con el el momento de la temporada del año no todos los países tenemos invierno y verano al mismo tiempo pero que todo eso esté controlado para que se haga adecuadamente lo otro es ridículo o sea completamente existe lo que se llama la 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 inmunización de masas inmunización de masas tú no necesitas vacunar al 100% tienes con que vacunes al 70% ya la población está vacunada en el sentido es mejor tener el 100% pero si tú tienes al 70% vacunado cuando el virus pasa de una persona a otra se encontrará 70 personas protegidas y 30 no y cuando salte de la segunda persona a la otra se encontrará 70 protegidas y 30 no y ese virus se extingue porque la mayor parte de la población ya está vacunada por eso es importante que nos vacunemos todos a la vez porque si no esto no no funciona la la teoría demostrada de la vacunación de masas claro me diréis vacunar al 100% es lo mejor por supuesto esto es lo ideal pero todos a la vez no cada uno cuando les haga de la bola el político de turno de la comunidad de turno oye Luis muchas gracias no solo por la conversación sino por vuestro esfuerzo o sea ojalá os dediquen muchísimos más recursos es que es lo que se necesita muy bien bueno gracias por escucharnos tendremos un capítulo que no sé cómo quedará en el cazador de cerebros pero bueno podréis continuar viendo a Luis y a otros expertos en virus bacterias pandemias en general chau chau Gracias por ver el video.